La Secretaría de la Mujer del Norte de Santander, Erlin Fernández, hizo entrega de capital semilla a asociaciones de varios municipios del Norte de Santander en el Parqueadero Los Naranjos. Con agrado informamos que el día de hoy estamos reunidos acá en el Parqueadero Los Naranjos de la Gobernación del Norte de Santander, entregando 13 capitales semilla para las mujeres del Norte de Santander, de 6 municipios. Pues queremos decirle que eso es un programa que se lleva con la Gobernación del Norte de Santander, con IFINORTE, Secretaría de la Mujer, con CONFA Oriente y con la Fundación Cordesco. Pues este es el momento para decirle a las mujeres del Norte de Santander que el señor Gobernador, el Ingeniero William Villamizar, está cumpliendo con las mujeres. Estamos entregando el día de hoy 13 capitales semilla, donde estamos beneficiando a 250 mujeres del Norte de Santander y en un total de 6 municipios en esta edición. Esta es la tercera edición de este evento, de esta entrega, donde hemos llegado a 880 mujeres en el Departamento Norte de Santander. Nuestro señor Gobernador quiere llegar a ellas, quiere darles esta capital semilla, siempre teniendo en cuenta que cuando la mujer del Norte de Santander y cualquier mujer es productiva, disminuimos las tasas de violencia a la mujer. Entonces, eso para nosotros es una alegría inmensa que nuestras mujeres estén acá. Aquí tenemos mujeres de municipios como Lourdes, Cucutilla, Chinácota, Bochalema, de Cúcuta también tenemos en esta oportunidad. Y pues bueno, de Tibú. Entonces, el agradecimiento es a ustedes, mujeres, por confiar en nosotros, por confiar en la Gobernación del Norte de Santander y les estamos cumpliendo, que es lo que queremos. Vamos a trabajar por ustedes hasta el 31 de diciembre, hasta el último día de la gestión de nuestro señor Gobernador. Bueno, doctora, vemos a la alcaldesa de Bochalema que viene a acompañar a su grupo de mujeres emprendedoras. Es importante que las administraciones municipales incentiven y apoyen a estas mujeres que están haciendo un trabajo social importantísimo. Sí, claro, también tenemos hoy la presencia del alcalde Cucutilla. El alcalde de Lourdes, pues, infortunadamente le tocó viajar, no pudo venir. Pero lo que queremos es que las administraciones municipales también nos ayuden, nos colaboren, incentivando a estas mujeres, comprándolas a estas mujeres y haciendo que estas unidades productivas en los municipios no se caigan y no se terminen, sino que todos los días se fortalezcan. ¿Cómo hacen los municipios para poder tener la suerte de poder que estas damas que pertenecen a estos municipios reciban este capital semilla? ¿Hay algún programa especial? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo tiene que hacer el alcalde? Bueno, las mujeres de estas asociaciones son las inscritas en la gobernación, las inscritas con nosotros, con la Secretaría de la Mujer. Ellas solicitan los cursos con nosotros, después hacemos la selección de acuerdo a los municipios que tengamos priorizados y a los municipios que tengamos compromisos institucionales, donde el señor gobernador ha ido y donde él se ha comprometido, esos municipios estamos llegando. Entonces es capacitarse, presentar su proyecto productivo y pues aquí está la muestra. Efectivamente les estamos entregando su capital semilla.